Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias, solicitarán declaratorios de emergencia para Jalapa. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Tres investigadores reciben la medalla al mérito universitario. Padres de familia preparan los regalos para sus hijos este 30 de abril. Los espero con todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias.